El programa Innovación Abierta Expande es una iniciativa público-privada. Tenemos una actora importante que representa la demanda de soluciones tecnológicas y esas son las empresas que hoy día en Chile operan en la industria extractiva del cobre y representan alrededor del 80% de la producción nacional, poco menos de un 25% de la producción mundial y son BHP, Cobelco Chile, Antofagasta Minerals y Doña Inés de Coyaguas. Y expande lo que hace es buscar soluciones tecnológicas a nivel local como a nivel internacional promoviendo los modelos de colaboración, de integración de capacidades para dar una respuesta oportuna a nuestros clientes. El proceso de innovación abierta es bastante diferente. Lo que hacemos es identificar desafíos de negocios. No especificamos productos o servicios. Y vamos al mercado pidiendo una solución. Once we find that solution, we then award a pilot on site for the supplier to prove that that solution is viable and if that proof comes through during the pilot, we then transition to an ongoing operational contract. La invitación que hace Expand y Fundación Chile es que más proveedores australianos se acerquen a nuestro país, consulten nuestros desafíos. Yo creo que hay una gran oportunidad, ¿cierto?, de desarrollo conjunto, gran oportunidad de conectar ecosistemas porque ambas industrias son similares y lo que lo une son los grandes desafíos y la oportunidad y las ganas de poder colaborar. Yo creo que Expand es una gran oportunidad para todos. En la medida, ¿cierto?, que respaldemos nuestro relacionamiento a través de modelos colaborativos, basado en la confianza, ¿cierto?, y en la entrega de valor a nuestros clientes, que son las compañías mineras. Chile es una cultura de minería muy bien desarrollada. Australia es simplemente no tan grande en una base de operaciones individual. Así que, para Chile, estarás lidiando con operaciones que pueden ser de 5 a 10 veces la tamaño de un equivalente australiano. Así que, tu potencial de mercado es de 5 a 10 veces más grande. Once you've educated your Austrade representative, they are your first impression. They're the ones who have the network, they are the ones who know the clients, they are the ones that can build those relationships. A través de Austrade, que lo hemos estado trabajando ya desde hace un año y medio con ellos, en la cual ellos nos permiten, ¿cierto?, hacer difusión de los desafíos que hoy día tenemos, ¿cierto?, con las compañías que participan en nuestro programa. So it's a big opportunity, with a small investment, and you're delivering us the innovation that's going to take us into the future, and we will take you with us. And if you can satisfy the mining industry in Chile, you will have a very successful business. Welcome to Chile. I want to invite you to participate in the Open Innovation Programme. This is a fantastic and a unique program to better understand which are the challenges of the mining industry, and I'm sure you have amazing technologies, great solutions to address the pain points that we have today. Austrade can obviously help you and provide you with market intelligence, market access, amazing connections, and everything for you to be successful in this market.